Bueno, estamos en otro video. ¡Hola chicos! Pues el día de hoy venimos a comprar zapatos. Gerson vení. Vení para acá. Vente para acá. Salvará, muy buenas tardes. Buenas tardes Gerson. ¿Ustedes por qué partido van a votar? Así que por la Sandra. ¡Ay no! ¡No te tengas! Estoy interesado con una bolsita. No, para que ella va a dar comida. Comedores solidarios. Pero no aquí, por ahí. ¿Tiene aquí una nueva? Te vas a dar más caros pasajes que la comida. Es donde están las casetas. Como van a andar grabando por aquí. ¿Y vos crees que iba a pasar aquí? Bueno. Es bueno votar por la Sandra. Gerson, buscaban tus zapatos ahí, mira. 41. ¿Qué número es? 41. Pero digamos que... barato, caro, muy fácil. Mira. Aquí vamos a comprar un par de zapatos. Mira, ¿qué quieres? ¿Quieres tenis? ¿O quieres... ¿Cómo se llama? Mocasina. Mocasina. ¿Qué clase de zapato quieres? ¿Quieres tenis? ¿O qué clase? No, aquí vos tenis que escoger. Gerson. ¿Pero qué queres? ¿Tenis o qué queres? Pues... Esto es un... Esa es un padecer. Yo tengo un par de esas. Esto... Esta compra que vamos a hacer es gracias a... A Señito Cristal. Señito Cristal. Señito Cristal. Señito Cristal. Y a su... A su niño va como... Erick. Niño Erick va... Al saber, al saber. Al saber, al saber. Al saber. Al saber. Al saber. Al saber. Igual, yo también. Siempre disculpen. Esa ya no. Si. Erick. 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 Está bonito. Que son tenis. Pero viste que hay polvazón. No tengo estas tenis. O sea, negro Gerson. O sea, negro Gerson. Pero ahí el gusto de él. Aquí que escoja Gerson. Porque él es el que va. Para él esto. Y mire. Yo lo que les voy a decir es que ahí me sacuden todo aquí. Porque no me están haciendo mis piezas. Sí, mire. Vamos por tanto. Mira aquí ya. Ah, vaya, vaya. No hizo nada. Disculpen ahí. Mira. A mi me gusta hacer así. Pues ante todo se le agradezco al señor Cristal. Y a su niño. Y a su niño Erick va. Bendiciones siempre. Realmente que él dice que yo soy su fan número uno. Pues gracias por tenerme aprecio. Porque realmente que. Uno pobre pues. Hace lo que uno puede. O a ganar para la comida. Es cierto. Y si agarran aprecio con uno. Pues bendiciones ahí siempre. Pero apuérate en sus tenis. Es cierto. ¿Esto no te gusta? Mira pues están bien bonitos. Estos son para trabajo. Miren. Yo solo le voy a ayudar a Helson a escoger. Es que me gusta más los fosforescentes. Vale. Los fosforescentes. Pero ahí. Es el gusto de. Es el gusto de. Los fosforescentes. Es así como este. Así como este. Sí. Mira estos. También. No. Pero ahí es tu gusto tuyo. Mira. Están esos. Ah. Están esos. Mira. Mi tenis. Así como esos en negro señor. Pero pequeños. 37. ¿Me enseña algo? Mira. En tenis te podemos ofrecer un par. Así como estos. Este zapato está calidad. Fíjate. ¿Me gusta? Están bonitos. Y no pesan nada. Este. Mira. Me dicen. Sí. Me dicen. Tráiganme una bolsita. Que usted sabe que. No. Calcetín. Digamos. No es que. No. 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 No me gusta. No me gusta. Porque digamos que. Como hay mucho calor. De la marca de esta. No tiene más. De esta. De esta. De esta. No. Este está muy grande. Y esta acá. Y esta. Qué bonito. ¿Será Marco Ciraya? Te le agradezco al señor Cristal. Y a su niño Eric. Y a su esposo también. Que son una gran persona que ellos. Mira. Este zapato. Mi respeto. Se siente duro. Pesa. Este. Ajá. Ese zapato. Pesa. A comparación del picario. Este es duro. Ya no pesa. Ya no pesa. Ya no pesa. Porque ya está desgastado. Lo que pasa es que ya leí la marca. No es que ya no marca Jenny. Sino que ya está gastado. Yo creo que está nuevo. Ay. Me queda muy grande. Muy chiquito. Apretado. Sí. Tiene que ser un 37. Porque este es 36. Va. Tiene 37 va. En cambio yo calzo 38. Para que no me quede tan. En este zapato soy 41. Y yo en los que son de allá. De Estados Unidos. Están teniendo zapatos. Americanos. Soy. Yo soy 7 creo yo. 8 o 5. Yo soy 8. Yo que no merece el número. Jajajaja. En verdad. Vaya. No es que como decía. Uno se confunde. Siempre. Que número. Está chulo. Siempre ahí estaremos. Dijo Gerson. Se queda en calidad Gerson. Calcetín. Mire pues yo le voy a decir. Mire pues yo le voy a decir algo. Gerson dice. Que el calcetín. Le suda el pie. Es mentira. Lo que tiene que hacer Gerson. Es el talco. Si no se pone calcetín. Le va a sudar más el pie. Uno me suda. Bien Gerson. Tiene que usar calcetín. Sabes que tienes que hacer Gerson. Y comprar un talco. Tienes que comprar sudorín. Se llama en la farmacia. Te echas en los pies. Te pones tu calcetín. Cuechos y te van a sudar. A mi no me sudan los pies. ¿Y un saléfaco? A mi no me sudan y solo me echo tanto. A mi no me sudan los pies. A mi no me sudan los pies. A mi no me sudan. Pero cuando a uno le sudan. Es porque tiene una enfermedad. Y esa enfermedad se llama. Que te lleven los pies. Es cierto. Pies de atleta. O si no mira. Si no yo se lo haré. Agarra un bañito. Así mira. Agarra un bañito. Y echale sal. Y remoja tus pies. Y ya vas a ver que te cura. Es bueno. Yo con una bolsa te están midiendo. Yo cuando estaba así. A mi no me sudan los pies. Tampoco no. Un poquito más pequeño. No hay señor. Me disculpe. Señor. Cuarenta. Te voy a buscar. ¿Cuánto es? Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. No vos sos cuarenta y uno. El recinto es muy grande. Vos me la al pie. Esto es cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y uno. ¿Ves si te queda? Cuarenta y uno. Bueno ahí Gerson se está probando los zapatos. Entonces no se cual va a llevar. Si de esos que se están midiendo. O sea tenis. Pero ahí el gusto de él. Porque ahí el que. Él tiene que. Ajá. Que vea su gusto ahí. Que lo que va a llevar. Así. Yo voy a llevar para. Yo que yo. No me han traído en mí el que yo quiero. Yo voy a quedar acá. Pero a mí me. Bueno. Me gustaron. Eso. Al fin. Que se decidió. Que va a llevar. Saber que van a decir. Pero yo me decidí con estos colores. A ver si. Están bonitos. Es mi gusto. No me excedió. Siempre disculpen ahí. Solo. Solo ese va a llevar. Si. A no mover el otro pan también. Si. Ah. Y si es que es una bendición. Fíjense. Porque ayer. Llegó mi hermano ahí a la casa. Ajá. Me dijo. Vamos. A mi mamá. Como todos los domingos no trabajo. A mi mamá. Y le dije yo. Mira. Yo miro que tus zapatos están rotos. Le dije. Tal vez conocen al locutor. Mi hermano. Ay. Vaya ahí. Entonces le dije yo. Coge uno de esos que te guste. De los que yo tenía. Y le regaló un par. Mire. La bendición me vino. O sea que usted regaló un par a su hermano. Y mire Dios. La bendición mire de Dios. Me regalaron dos par. Qué bendición. Qué bueno eso. Gracias al niño. Eric. Eric y al señor Cristal. Bendiciones siempre. Sí. Usted es muy agradecido. Con las personas que le envían sus cositas. Y eso es bueno. Porque es mucho. Porque realmente. Que uno en vez de la misma familia. No depende. Depende de otra persona. Va. Siempre ha tenido cristales. Niño Eric. Bendiciones va. Ahorita vamos del otro. Ahorita va venir el muchacho para acá. Ahorita venir. Gracias. Permiso. Bueno. Ahorita. Si está aquí dice. Ropa. Ropa. Permiso. Si está chino. Mucho gusto. Adelante. Visitándole aquí siempre. Gracias. Paso adelante. Bueno. Ahorita Gerson va a comprar su ropa. Compre su ropa Gerson. Es la muchacha que le llamó. No. ¿Y qué va a llevar Gerson? Bueno. Pantalón dice. Pero si. De lona. Así como este. Talla. Treinta. 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 No es muy grande. Treinta. Treinta. Muy pequeña. Es como treinta. No. Es muy grande. Treinta y seis. Es llevado. Pero es muy grande. Compre así un número donde le queda cabal. O sea. Ni tan flojo Gerson. Si quieres te lo puedes traer una vez. Pues si va. Gerson. Busca una talla. No le queda ni tan guango. Ni tan apretado. Porque mire. Esta vez me queda calidad. No me queda ni guango. Nada. Es bueno. Este es treinta y cinco. Si. Y este lo puedes traer. Este solo así en el pescuezo. Seguro que solo así se lo va a medir en el pescuezo. El pescuezo no miente. A ese cabal mire. Ah. Gracias. Cabal mire. Ah. Aquí dice que lo ancho una de las cinturas lo tiene aquí en el pescuezo. Ah vale. Ni el pescuezo yo siempre. Ahí estaría nos va. Y se le agradece siempre al señor Cristal y a él. Ya no dice tu palabra siempre disculpe. Y a un Samuel Herrera también y a un Milton bendiciones también. Vale. Y alguna playera o camisa. Un pantalón negrito. Me gusta. Este es igual este. Que azul ya tengo varios. Compré así negros. Ya tengo varios. Debo sólo cuatro. No voy a comprar un color como el que tiene ti. No, yo así me gusta el negro. O ese color, ve? Ese. Bueno, pues... A ver si uno... Cuánto, cuánto... Pues sí, pero a ver cuánto me dijeron que comprara, pues. Yo te puedo decir, me llevo todo. Mire, pues tanteé de comprar dos pantalas. ¿Dos mudadas más que todo? Dos mudadas más. Ajá. Bueno, miren que ahí sí que... Perdón, porque lo llaman a uno, va. Y a veces le piden información a uno, porque necesitan también ayudar a más personas, no solo a uno. Entonces... Cierto. Bueno, como ustedes pueden ver, ya compramos los zapatos. Es un par de zapatos que me dijo Zenito Cristal que le comprara Gerson. Y que le comprara pantalón. Son dos pantalones. Son dos playeras. Muy bien. Y... Y me dice, me dice ella que... Su hijo, Erick, le dice, mamá, le dice... Agarra los pantalones, ¿eh? Agarra los pantalones. Gracias. ¿Por qué Gerson...? Ahorita ya lo ven ustedes que Gerson ya está como cambiando. Gracias. ¿Por qué Gerson, la otra vez cuando veía con doña Vicenta, cargaba su pantalón de militar? Todo así, va. Entonces, ¿por qué Gerson usa así los pantalones? Les quiero decir algo. Este hombre usa un cincho de tela. Entonces, le vamos a cambiar el cincho. Yo quiero que le ayudes a Gerson, dice que le dice el niño de Zenito Cristal. Entonces, ella lo que me dice es, ayúdame a hacerle una transformación a Gerson. Entonces, le vamos a cambiar a Gerson de forma de vestir. Esperemos que ya no él use los mismos pantalones. ¿Los usaba? Porque él no tenía. ¿Ahora qué tiene? Pues ya no los va a usar. Ya no, porque miren ahorita, ya estoy, miren los pantalones. ¿Vos querés usar así como el chino o no te gusta usar así? Pues así no, todavía así como estos, más flojitos. Ok. Entonces, búscale ahí... Ya, los pantalones. Entonces, nos faltan sus playeras. Entonces, si es mucho, pero yo, dos pantalones. Entonces, vamos a ver a dónde nos llega el presupuesto que tenemos todos. ¿Cuánto llevamos ahí? Este, trece. Ok. Entonces, cuando lleguemos a la casa, vamos a mostrar qué es lo que compramos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias al señor Cristal. Gracias al señor Cristal. Gracias al señor Cristal.